Canto y suspiro contento, son motivos de alegría Y como no voy a estarlo compay, si alegra es la vida mía Así me hizo mi viejo junto con la vieja mía Por voluntad del eterno el que ilumina mis días Amigo de los amigos sin ninguna hipocresía Soy un hombre de palabra de fama reconocida De escuela, pico y caballos y de tantas vaquerías De noches de luna llena compay Por la sabana tendía galopo a otro cerrero Y muestra tu gallardía, ven con la soga del verso Tomaré mi fantasía, donde sea ya mi constancia Libre de melancolía Y mi gran fe reverdece de noche igual que de día Música Se escucha un arpa mantuana, allá por la lejanía Y el viento con su rumor, declara en su letalía El verso de inspiración, llegan a la mente mía Como encenadas de garza vestida de melodía No creo que haya otro más criollo por allá en la tierra mía De pantalón enrollado de bestia y soda curtía Cruzando montes y valles En invierno y en sequía De la faena del campo compay De ordeño y de cacería Sé que muchos me critican Y eso no me importaría Porque yo sigo adelante con mi Dios y mi familia Tratando de superarme sin importar las caídas Les aconsejo en mi canto Vivan su vida tranquila Música